Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy para aquellas personas que no me conocen y en el día de hoy quiero compartir con ustedes tres ideas de cómo pueden hacer candelabros navideños, bonitos, económicos, así es de que para muchas personas yo sé que es muy temprano empezar a hacer manualidades, para otras me estoy demorando mucho, así es de que vamos a comenzar ahora en septiembre para que ustedes tengan tiempo de buscar materiales, tengan tiempo de hacer sus cositas, si son para negocios, venderlas, regalarlas, bueno en fin, así es de que besitos a todos, estén súper pendientes porque el próximo video y la otra semana les voy a traer muchísimas sorpresas con los videos, así que vamos a comenzar. Para todas las decoraciones vamos a usar estos tipos de botella de plástico, pueden ser de agua o cualquier tipo de soda, también una cuchilla o un cúter y unas tijeras. Primera, candelabro navideño congelado. Para esta idea vas a cortar la botella de la parte de abajo, entonces le vas a meter la cuchilla o el cúter, ya después sigues cortando con la tijera, no importa si te queda un poquitico torcido, de todas maneras tú lo puedes arreglar y va a quedar más o menos así, solo vas a usar esta parte. Enseguida vas a hacerle unos cortecitos en forma triangular en las partes que están un poquito más metidas de la base de la botella. Se lo vas a hacer todo continuamente alrededor. Ya cuando lo tengas todo cortado va a quedar como una forma de flor, pero va a quedar las puntas como cuadradas, entonces lo que vas a hacer es darle la forma más redondeada a cada esquina y más o menos te va a quedar así. Enseguida entonces vamos a pintarla, usa cualquier color que tú quieras, pero para darle el efecto congelado le puse una pintura de color plateada metálica y lo pinté por fuera, pero para que se vea más brillante, píntalo también por el lado de adentro porque esta parte se va a ver un poco más. Y más o menos quedó así, mira, ya va cogiendo la forma muy bonita. Enseguida voy a usar un tipo, esto es como si fuera una nieve, pero tiene brillante. Esto se usa para las telas o para las flores, esto lo venden en la tienda de los chinos, pero tú puedes usar nieve y revolverla con brillantina, con purpurina, con brillante y te va a dar el mismo efecto. Entonces yo usé pegamento blanco, colbón o resistol, el que tú tengas. Y usando un plato entonces le vas a poner la nieve alrededor. Enseguida yo le puse en las partes laterales un poquitico de escarcha que ya viene con el pegamento. Y más o menos me quedó así. Y ya después le puse por dentro también otro poquito, pero tú lo puedes decorar como a ti te guste. La otra que hice también la decoré, pero un poco diferente, solo le puse la brillantina toda alrededor porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle silicona caliente en la mitad y vamos a ponerla una encima de la otra, cruzándola en las bases. Y más o menos quedó así. Ahora le pones adentro una velita eléctrica y listo. Segundo candelabro navideño en forma de flor. Aquí vamos a cortar la botella en la parte de arriba. Tú le dejas el espacio que tú quieras dependiendo del lado grande que tú quieras hacer la flor, pero más o menos como no tan cerca de la boquilla para que te quede más cómodo trabajar. Yo voy a usar este tipo de pintura. Esta es una pintura traslúcida, una pintura como para vitral, para vidrio. La puedes usar en aerosol o también así la puedes poner con brocha. Este tipo de pintura cuesta 9 dólares en Michaels, pero con el cupón del 50% pagué 4.50. Me encantó este efecto porque al final, aunque del color que tú quieres, queda transparente. Y más o menos quedó así. Ahora vas a hacer unos cortecitos más o menos como de unas 2 centímetros o del tamaño que tú quieras. En realidad esto no importa si te quedan más grandes, otros un poquito más pequeños. Y ya en las partes de las puntas, igual que hicimos en el anterior, vas a redondearlos o si tú quieres cortarlos un poquitico como en forma de margarita o como en una flor un poquitico con el pétalo más grande. Aquí ya depende de lo que tú quieras hacer. Más o menos me quedó así. Ahora le vas a dar la vuelta para el otro lado. Lo vas a poner en la superficie y lo aplastas un poquito para que tome la forma un poquito más abierta como de flor. Ahora, si ya lo quieres con más pétalos, vas a cortar del mismo plástico de la botella. Le vas a dar la misma forma del pétalo que tienes y se lo vas a poner entonces encima, todo alrededor. Si a tu pistola de silicona se le puede graduar un poco la temperatura, bájasela un poquito para que el plástico no se derrita tanto. Pero en realidad esto pega muy fácil. Entonces ya una vez que termines va a quedar más o menos así. Enseguida vas a usar entonces la brillantina, la escarcha brillante que tenga ya pegamento porque de la otra forma también lo puedes hacer de que le eches pegante blanco y después le eches la escarcha pero se hace mucho reguero. A mí me parece mucho más fácil hacerlo de esta forma. Y así más o menos es como va quedando. Después vas a tomar un pedazo de cinta y la vas a pegar con la silicona caliente alrededor de la boquilla de la botella para que tapes esta parte y más o menos te queda así. Si tú quieres ponerle aún más pétalos entonces vas a tomar los pétalos que cortaste, los vas a doblar un poquito en la punta y se los vas a empezar a pegar pero entonces ya va a ser por la parte de abajo de la flor para que lo acabes de rellenar y te quede así como más tupidito, más bonito. Ahora si por alguna razón tú no quieres el candelabro sino que quieres dejar la flor sola vas a decorar la tapa, le pones igual brillantina, la cintica alrededor y le vas a poner la tapa en el medio de la flor o le puedes poner una esferita navideña en la parte del medio o también otra opción que puedes tener es ponerle un cascabel de estos también navideños en la parte del medio y mira qué bello queda el resultado final. También hice este otro con una botella de Sprite de la misma manera pero también es una buena opción si tú quieres dejarlo solo como una flor decorativa. Tercero, candelabro navideño con nieve. Para este vamos a necesitar botellas más pequeñas, puedes usar botellas de agua. Yo voy a usar unas tres o cuatro de ellas. Vas a cortarles entonces para el lado de la boquilla ya aquí en este punto tú vas a dejarle la distancia que tú quieras. Yo voy a usar cuatro de ellas y también voy a usar las tapas de estas botellas. Vas a pegar una tapa con la otra usando la silicona caliente. La próxima tapa se la vas a pegar encima y vas a pegar otra más. Van a ser cuatro de ellas. Esto es para darle altura al candelabro. Después entonces vas a poner silicona caliente a la boquilla de la botella y vas a pegar las tapitas encima. Encima de las tapas vuelves y pones otra boquilla y ya ahora si lo quieres más alto vuelves a pegar las cuatro tapitas para que le sigas dando altura al candelabro y vuelves a poner entonces la boquilla encima y así les vas dando la altura que tú quieras. Ya aquí depende de lo que a ti te guste. Después de esto entonces vamos a pintarlo. Yo voy a pintarlo con la pintura en aerosol blanca. Píntalo muy bien por todos lados pero puedes usar también pintura de acrílico. Ahora vamos a poner la nieve en un platico para poder trabajar mucho mejor. Y lo que voy a hacer es poner pegamento blanco, colbón con un pincel y ya voy poniendo la nieve. La voy tirando encima. Esto va a pegar muy fácil. Si tú no tienes este tipo de nieve como les dije anteriormente tú la puedes crear usando también sal epsom que tiene los gránulos un poquito más gruesos y le ponen un poco de escarcha brillante para que te dé el afecto así muy bonito como más elegante porque esta tiene un poquito de brillo y más o menos así fue que nos quedó. Para darle soporte ponle un platico. Yo le voy a poner un espejo o si quieres ponerle peso en la parte de abajo alrededor unas monedas o algo porque cuando pongas la vela se puede ir para los lados y caerse así que le tienes que dar un como soporte. Después le voy a poner una cinta alrededor pegándola con silicona caliente. También que tenga una terminación así navideña que tenga brillito que sea bien bonita. Y por último le voy a poner una guirnalda verde con unas esferitas y ya le puedes poner tu velita eléctrica o si no le pones una vela de verdad pero no la enciendas. ¡Gracias! 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 Bueno amigos recuerda regalarme un like. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Besitos a todos. ¡Chao! Mamás ya. Mamás ya. Chau. Mamás ya. Mmm. Más ya.